En el barrio Fátima de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, los vecinos de una casa tuvieron que llamar a la policía para denunciar una fiesta clandestina. Las autoridades cuando llegaron a este lugar quedaron sorprendidas con lo que encontraron. Freddy Guerra, ¿y quiénes eran los asistentes de esta fiesta? Juanita, muy buenas tardes. Los asistentes, aparentemente eran algunos uniformados de la policía quienes estaban en esta rumba. Allí se les encontró los cascos de policía, también estaban aparentemente uniformados, estaban en fiesta tomando licor y con música a todo volumen. El comandante de la policía aseguró que ya hay una investigación y que la disciplina entra por casa. Mientras Bogotá pasaba su segunda noche bajo confinamiento en el sur de la ciudad, el alto volumen y el desorden eran evidencia de que en este sitio había una fiesta clandestina. Los vecinos alertaron a la policía, quienes llegaron al lugar y se encontraron con una sorpresa. La fiestiga que tienen es generada por parte de algunos uniformados. Cuando las autoridades lograron ingresar al lugar con permiso del propietario, encontraron parlantes con amplificadores, licor y varias personas portando el uniforme de la Policía Nacional. Preliminarmente se identificaron dos uniformados, por lo que se aperturaron las investigaciones correspondientes, disciplinarias, penales y administrativas. Además, se les realizaron los respectivos comparendos. En el video se observa cómo un informado de la policía que estaba en la rumba clandestina intenta huir y es devuelto por otro agente recalcándole su irresponsabilidad en medio de las restricciones. Se inmovilizaron dos vehículos que se encontraron al frente de esta residencia. La Policía Nacional rechaza esta clase de conductas que desdibujan la imagen y van en contra de la disciplina policial. El comandante de la Policía de Bogotá reprochó esta actitud de los policías en la rumba clandestina y aseguró que se inició una investigación disciplinaria y judicial en contra de los uniformados, que sin importarle la cuarentena estricta y el creciente número de contagios, se fueron de fiesta. Y es que el comandante de la Policía fue estricto y asegura que la ley no son solo para los derrubos, la ley es para todo, incluso para la misma policía que quiere poner el ejemplo en la capital. También aseguró que es una mínima parte de estos policías que incumplen con las normas, que la mayoría están dentro de la ley y el orden. Desde el sur de Bogotá, Freddy Guerra, Noticias Caracol. Qué mal ejemplo. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy.